Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje Hoy os voy a traer una aplicación que no sé si algunos conoceréis No sé si conoceréis la famosa aplicación de Chaulet o Tipiti Lo que pasa es que esa aplicación, bueno, se trata de un chat entre desconocidos Lo que pasa es que para Android así a simple vista no es compatible por el tema del flash Y aunque nos bajamos el flash y podemos adaptárselo siempre hay problemas Entonces traemos una solución, se trata el chat roulette El chat roulette, lo que bueno, viene siendo pues eso, un chat entre desconocidos Pero por supuesto con soporte para flash Le he bajado el volumen porque tampoco nos interesa que nos oiga Pero sí que un poco para ver, aquí nos sale esto Bueno, también un poco cómo funciona Y bien, aquí vemos pues lo que viene siendo el chat famoso de toda la vida Bien, aquí tenemos el porno este que evidentemente lo censuraremos que a veces nos sale Esto está siempre lleno de gente así Entonces aquí tenemos, pues podemos reportar si alguien no nos gusta y podemos dar a Nets siguiente Ahí, así vamos pasando y luego tenemos pues bueno, la opción de chatear Bien, la tenemos aquí, podemos poner pues cualquier cosa Por ejemplo vamos a poner hola, aunque ya sabes, aquí le estamos poniendo hola ¿Ves? Pues aquí aparece todo esto También podemos avanzar esto Si nos interesa Tenemos la opción también de hacerlo en pantalla completa Para verlo muchísimo mejor Bien, y luego tenemos la opción de capturar como foto Como foto no, cambiar entre la cámara delantera y la cámara trasera Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner Bien, todo esto lo pasamos, pasamos Y básicamente es eso Lo que pasa es que esto está lleno pues de gente que hace pues lo que no debe de hacer aquí Bien, pero básicamente es eso Luego también pues eso Tenemos la opción de usar el sonido, ¿no? Para hacerlo como un chat y tal Pero esto no es para hablar con amigos, ¿vale? Simplemente pues para hablar pues con los conocidos que podamos encontrar Y francamente poco más Vamos a levantar todo esto Bien, vamos a ver si encontramos alguno y podemos darle a la opción reportar Vamos a darle aquí a reportar En reportar básicamente eso Se supone que llegará a algún lado y reportará Pero bueno, esto vosotros lo veréis censurado porque si no YouTube me cruja Y nada, pues lo vamos a dejar aquí Y es un vídeo bastante cortico pero es que tampoco nos interesa gran cosa Bien, pues nada Chat roulette Si queréis es una alternativa Tipiti o charlet Chaurlette o como se escriba O se diga Pues aquí la tenéis Como siempre os animo a suscribiros a mi canal Youtube.com barra android salvaje Y bueno, suscribiros y ver más vídeos porque hay de todo y no tiene desperdicio Pues nada, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego